¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Cuando grabo es fenomenal Ficha Stumble Una ficha Stumble Ok, no sé de qué nos sirven las fichas Ah, miren, aquí están Para aspectos épicos Así que creo que no nos fue tan mal Aquí podemos comprar más cosas Pero claramente eso no nos interesa Vamos directo a jugar ¡Let's go! ¡Yeah! Pine Splash Creo que lo leí bien ¡Perfecto! Este nivel creo que no lo he jugado en directo En directo ni en el canal No lo he subido Así que vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver qué más hay ¡Corre, corre, corre! ¿Tú puedes? ¿Tú puedes, Celas? Nada más aquí hay que tener cuidado con la gente ¡No! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Entonces aquí nada más hay que Medio agarrar el ritmo de esto Entonces aquí vamos ¡Perfecto! ¡Nice, nice, nice, nice! No hay mucho problema No hay mucho problema Pero eso sí te digo Que nada más aquí hay que tener Cuidado con que esto no nos aplaste Porque salimos volando Ok Aquí llegamos Y solo hay que tener cuidadito con esto Saltamos aquí al lado ¡Perfecto! Nice Entonces aquí esperamos ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¡Ah, Dios! Todos se me rebasaron Perfecto Es la primera vez que juego este mapita ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Celas, Celas, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¿Qué? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Gi, gi! ¡Clasificamos! ¡Clasificamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Let's go! ¡Over y under! Yes, yes Conseguimos otro Otro mapita que ya tenemos Otro mapita ya conocido Así que vamos para allá Lástima que no me toque hasta enfrente Vamos, saltamos Vamos, saltamos otra vez Aquí saltamos ¡Que no me peguen! ¡Que no me peguen! Es que están todos juntos Hay que tener cuidado con todos ellos ¡Hostia! ¡Que lo pasamos! ¿Vieron eso? ¿Vieron esa habilidad, señores? Hostia, aquí tenemos Hay que tener cuidado Aquí saltamos aquí ¡Perfecto! Toma ¡Uy, no! Me pegué dos veces Por estar aquí con los demás ¡Perfecto! ¡Gi, gi, gi! ¡Gi, gi! ¡No! Chocamos Chocamos en toda la cara ¡No! Otra vez hay que esperarnos Hay que esperar Hay que pararnos ¡No! ¡No! No, no, clasificamos Y clasificamos Ahorita vemos Ahorita vemos Y clasificamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, hostia! ¡Que lo logré! ¡Que el tremendo hack! ¡Vamos! ¡Clasificados! ¿Vieron eso? ¿Vieron ese tremendo hack? Entonces ahí entra Entra Y lo estaban esperando No, Sebas Nori Ha sido eliminado Honey Drop No hay mucho problema Con este nivel Pero en este hay que ser Un poquito más Inteligentes Así que Nos vamos a mantener Nos vamos a mantener por aquí Vamos a mantenernos aquí Perfecto Saltamos de aquí a acá ¡Hostia! Que casi los matamos ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Están matando Están... No, están... Están destruyendo todo el caminito Me mantengo aquí Me mantengo aquí ¡Ah! Otra vez tú 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 ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Uh! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Perfecto! ¡No te caigas! ¡Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Hostia! Que me caí yo Me caí yo Por estar tratando de sobrevivir Vamos a mantenernos aquí No hay mucho problema Vamos ¡Ejie-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! ¡Adiós! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vámonos aquí! Nos mantenemos aquí ¡Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi! ¿Vamos? Vamos aquí Nos mantenemos acá ¡Perfecto! Nos mantenemos aquí Aquí hay bastante camino Aquí hay bastante camino Tenemos acá Aquí, aquí, aquí No, mentira, mentira No, me caí Loco No, ¿quién fue eliminado? No, ya éramos pocos Ronda terminada, no, caí Ganó Player WoW No, es increíble Íbamos a ganar, solo que hay que tener un pesadito Pero no tuvimos nada de cuidado Let's go, llegamos a la final Fue algo épico Pero vamos por otra ronda, chavales Y sí No sé cómo se diga eso Pero estamos en una montaña de hielo Yes, let's go Entonces vamos acá Primero tenemos que correr Llegar lo antes posible Entonces aquí saltamos No, salí volando Salí volando con el genérico máximo Joder, entonces aquí Vámonos todo derechito Perfecto Hostia Vámonos, vámonos No te caigas No te caigas No, me caí Perfecto Nice, yo creo que ya la perdimos Ya la perdimos Sí Digo, no No Por poquito, por poquito Ya clasificaron tres Todas tenemos esperanzas de clasificar Si sobrevivimos a esto Perfecto Todas tenemos esperanzas Todas tenemos esperanzas Corre Tú puedes Tú puedes Vamos Clasificamos Let's go Después de un desastroso inicio Llegamos a clasificar ahorita Entonces vamos a ver ¿Qué más? Ah no, ya olvídalo Este ya murió Ya ha sido eliminado Vamos Quedamos Quedamos Y ahorita nosotros estamos aquí Aquí, miren Somos el único en la línea En la columna Perfecto Tenemos super slide Slide O lo leí mal Bueno, no sé Pero este le tenemos que llegar Hostia Y que nos tocas atrás Es en serio Qué suerte la de nosotros Que tenemos que estar hasta atrás Vamos Todo derecho Perfecto Vamos Tú puedes Tú puedes Aquí Vamos Hostia Ahí está Perfecto Llegamos Llegamos Vamos Uno de los primeros en llegar Vamos 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 Ah, qué tontos Ah, no, sí llegaron Hostia Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Vamos Está perfecto Lo alcanzamos Lo estamos alcanzando Hostia, que me pegué Que me dio un trancasote en la cabeza Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Hostia Casi lo logro Casi lo logro Casi lo logro Si estuviera llegando primero Ya estaría llegando primero No Deja de pegarme Ahí está Vamos Que clasificamos Que clasificamos Que clasificamos Chavales Que vamos a clasificar Primer lugar Pero Casi estamos eliminados Después de que nos pegaran Es que qué suerte tenemos a veces Let's go Tenemos el Honey Drop Otra vez Otra vez Honey Drop ¿Es en serio? Pero bien Vamos a utilizar la técnica secreta De los De las mil y una hojas Que yo utilizo Desde que yo tengo memoria En este juego Vámonos Todo derecho Todo derecho Vámonos Por abajo Todo por abajo Ahí estamos aquí Entonces de aquí en el centro Tenemos que ir destruyendo todo Uno Uno eliminado Uno eliminado No hicimos nada Pero ya uno eliminadito Perfecto Let's go Let's go Entonces aquí tenemos que eliminar todo esto Tenemos que destruir todo Todo esto GG GG Perfecto Bámonos Hay que seguir eliminando todo esto Para que los próximos que caigan Directamente caigan A su muerte Entonces perfecto Hostia No, no, no No, no El internet No señores La técnica secreta Nos ha jugado una mala pasada No, vamos a ver quién Miren Este iba a caer Vamos al siguiente Si este se llega a resbalar También También perecía ¿Quién queda más? Queda este Perfecto Quedan bastantes Teníamos bastante Caminito por aquí Vamos a ver Si hubiéramos ganado tal vez O tal vez no ¿Quién sabe? Estaba medio confuso Let's go Es que aquí el peor enemigo Es el lag Es el lag Realmente se los digo Es el lag Perfecto Spin Go Roll GG Entonces ahorita Nos vamos directito A un este A un clásico de este juego Un clásico mapa de este jueguito Entonces aquí nada más Hay que tener muchísimo cuidado Con que no nos peguemos Bum Vámonos derecho Todo derecho Y nos vamos a ir ahora así Concentrando al máximo Porque hace un momento No estaba jugando En serio Solo estoy aquí Haciendo el par de la Entonces aquí nada más Hay que tener cuidado ¡Hostia! Digo jugar en serio Y me salgo volando ¡No! Cuidado Perfecto Vámonos No Salimos volando Salimos volando No No te pegues No te pegues Perfecto Ahí vamos No, Dios Por estar hablando de más Este Termino Termino haciendo lo peor Ok Vámonos todo derecho Perfecto GG Vámonos, vámonos Aquí nos mantenemos Perfecto Clasificamos, clasificamos Carita feliz Y clasificamos Let's go Clasificamos a la siguiente ronda Y llegamos No uno de los primeros Pero Pero si alguien De los mejores De este Grupo Siguiente Siguiente mapita Veamos Veamos Cuál es el que nos toca ¡Hostia! Nos toca Floor Flip Es un buen mapa Es un buen mapa Solo si no tuviera Tanto alaje de repente Que ahorita vamos Con 50 de ping Así que Vamos fenomenal Ok, perfecto Llegamos Saltamos aquí Saltamos aquí Directito Todo derecho Hacemos que todos los demás Nos ayuden a hacer Todo el trabajo sucio Perfecto Vámonos Tú puedes Tú puedes Elas Vámonos Todo derecho Entonces aquí nada más Hay que mantener aquí La calma con este Hostia que de repente Hubo unos lagazos Así que hay que tener cuidado Vámonos Perfecto GG Aquí estamos con Emanuel Emanuel Nos está guiando Nos está echando la manita Entonces aquí Vámonos Todo derecho Perfecto 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 Vámonos Entonces aquí A sube el trabajo Y yo salto Hostia Casi, 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 casi ¿A dónde, adónde, adónde, podrino? ¿A dónde? Yo me voy a quedar aquí en medio Ahí está Perfecto No Casi, 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 casi Ahí está Ahí está Yes, yes Perfecto Carayca triste Y clasificamos Para la final Aquí hay que ser inteligente, chavales Aquí hay que tener habilidad Y tener que Miren, aquí la gente se quedó aquí torada Miren Nadie puede avanzar No Entonces son eliminados A ver, vamos a ver los que ya están adelante O sea, que son muchos aquí Mira, aquí ¿Qué? No sé si lo ven Están Están Todos están del otro lado Nada más quedan Para clasificar tres Y es que llegan a tiempo Porque si no el juego termina Y nada más clasificamos cinco Let's go Miren todos Están corriendo Van, 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 van Cristian, Cristian, todos están ahí Y a ver si llegan Porque luego el juego detecta Que no llega nadie Y cierra el Cierra la clasificación Bien, veamos Veamos Cachán Cachán va a entrar Cachán va a entrar Cachán con Félix Félix va a entrar Cachán Cachán, Félix Perfecto, clasificaron Uno, dos, tres Y llegaron todos ¡Oh, el pingüinito se quedó afuera! Let's go, Boca Juniors Hay una llamada a Boca Juniors Clasificamos todos Y este Y vamos ahorita a ver Qué es lo que nos depara el destino De este juego Yo creo Hasta acá Hasta acá huele Creo que es una victoria Contundente Vamos, vamos, vamos Mientras no nos toque Un mapa todo feo Todo va a ser de lujo ¡Hostia! Eh, no está tan mal No está tan mal Podría haber sido peor Podría haber sido peor realmente Pero Tenemos que ir Rápido ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Vamos a que cometa un error No, aquí, no, aquí, no, aquí Porque si no Estos les van a pegar ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Gigi, gigi, gigi, gigi! Aquí, llegamos Lo alcanzamos Lo alcanzamos ¡Oh! ¡Uno, se quedó abajo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¿Tú puedes? ¡No, no, no, no! ¡No puedes! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡No, no, no tanto, no tanto, no tanto! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, celas! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Clasificamos! ¡No, no, chavales! Estuvimos cerca, eliminados No, si hubiéramos logrado esquivar esa bola O bueno, caer de pie más bien Hubiéramos llegado Ganó Félix Dios, en una partida tan reñida Let's go, vamos por una última partida Perfecto, tenemos Rocket Rumble Let's go Este juego creo que nadie lo ha visto en el canal Ni siquiera yo Y tenemos que ir pintando Pintando, hostia, bueno, no pintando Sino agarrando las banderitas Entonces, aquí es un trabajo en equipo Colaborativo Entonces, tenemos que tener cuidado De que no nos... No nos muramos ¡Hostia! Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Perfecto, GG Vamos, hostia, casi Vamos, vamos para allá Vamos para allá Vamos Vamos ¡Hostia, se mató ese solo! ¡Uh! Cuidadito, 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 cuidadito Cuidadito No Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Hay que ir para acá Vamos 4-4, así que vamos parejitos ¡Hostia! ¡No! Que salí volando ¡No! Que los van ganando ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¿Cayó eso en el piso? ¡No! ¡No, señores! ¡Estamos perdiendo! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Lo matamos! ¡Nos matamos con él, pero nos eliminamos! ¡Perfecto! ¡Los vamos 4-5! Podemos hacer eso Y ir directo eliminando a esta gente ¡Perfecto, GG! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Mantenemos este! ¡Mantenemos este! ¡Vamos ganando 8-4! ¡8-4, señores! ¡Vamos ganando! ¡Hostia! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! Mientras nos mantengamos aquí girando ¡Vamos a lograrlo! ¡Perfecto, GG! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Que le pegué a uno de los nuestros! ¡Que le pegué a uno de los nuestros! ¡Que le pegué a uno de los nuestros! ¡Los mantenemos aquí! ¡GIGI, GG! ¡Y aquí! ¡Eso se quedan ahí! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Lo lo logramos, lo lo logramos, lo lo logramos! ¡Hostia! ¡Señores, señores! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Todos nos eliminamos! ¡Perfecto, vamos ganando! ¡Vamos ganando 10-1! ¡Increíble, señores! Yo creo que en este nivel ahora sí vamos a ganar Rotundamente con... ¿Dónde está la otra banderita? ¿10-1? A mí se me hace que... Era 12-0, pero bueno ¡Hostia! Hay que ir rápido a recuperar este para que podamos ganar ¡GIGI! Entonces, aquí estamos ¿Vamos? ¡No, no, no, no! Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto ¡Clasificados! 10-2, prórroga ¡Ronda terminada! ¡Los amarillos han sido los vencedores! Quedamos 6 personas ¡GG! ¡GG! ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Pint Splash! Jamás me lo imaginé Como un mapa final Así que vamos a concentrarnos todo lo que sea posible Así que vamos allá ¡Vamos! ¿Tú puedes? ¡Vámonos! 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 ¡Hostia! Y casi nos matamos Aquí está Aquí está esto ¡Vámonos! Todo derecho, todo derecho, todo derecho, todo derecho ¡No! Tenía que haber saltado ¡Bien! ¡No! Voy a perder por esa tontería de salto que hice ¡No! ¡Vamos todo derecho, vamos todo derecho, vamos todo derecho! Aquí tenemos que... Aquí tenemos que hacer esto ¡No! 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 ¡El otro va a ganar! ¡El otro va a ganar! ¡El otro va a ganar! ¡Vámonos! ¡Vámonos todo derecho, vámonos todo derecho, vámonos todo derecho, todo derecho, todo derecho! ¡Quítate! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Se pegó! ¡No! ¡El otro ya nos ganó! ¡El otro fue una victoria limpia! ¡Vámonos! ¡No! ¡El otro! ¡Ya clasificó! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Miren! ¡Se está burlando de nosotros! ¡Se está burlando de nosotros! ¡No! ¡Hemos sido eliminados! ¡Hemos sido brutalmente eliminados, señores! ¡Estuvimos a punto de ganar una partida! ¡Soy Darieto! ¡Ha ganado la partida! ¡Let's go, chavales! Si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse, compartan con los amigos y nos veremos hasta la próxima, chavales, con otro video más de Stumbleguys o de cualquier otro videojuego que tenemos en el canal pendiente. ¡Y nos veremos en la próxima! ¡Cuiden el aprendizaje más, Cristo Rey! ¡Y nos veremos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!